La orilla del río Bravo 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 Tú no te puedes casar, decías que me amaba Era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto, ¿qué pensará mi familia? No puedes abandonarme después de mi vida Amigas que no me quieren Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida por ti Mi amor se apagó Que te sirva de experiencia ¿Dónde está? ¿Qué pasó? No sabía que estaba armada Ni su muerte No sabía que estaba armada No sabía que estaba armada No sabía que estaba armada